hola en esta ocasión aprenderemos a ver cuánta memoria ram está asignada al hardware lo cual quiere decir que se resta la total de ram que puede usar el software esta ram bloqueada es necesaria para el funcionamiento del sistema se asigna entre otras cosas a las tarjetas gráficas al avión periféricos etcétera si quieres saber cuánta memoria tienes bloqueada puedes seguir estos pasos ve al logo de windows clic derecho de ratón o pulsación larga si tienes pantalla táctil la misión es entrar al administrador de tareas ya con el clic izquierdo luego vamos a ir a abrir el monitor de recursos muy bien ahora clic en la pestaña tercera la de memoria ya podemos la barra en la que se puede apreciar la parte gris esta es la que está reservada para hardware en mi caso son 1154 megas por lo tanto aunque tenga 16.384 instalada sólo se puede usar 15.230 hay algunas formas de intentar liberar ram bloqueada hoy te voy a decir la más básica y en próximos vídeos si os parece veremos otras formas si bien es cierto que por lo general la forma en que ya viene repartida la distribución de ram es la mejor y tocando sólo podemos empeorar el funcionamiento general del equipo vamos a ir al buscador y buscamos configuración del sistema entramos tenemos que situarnos en la pestaña de arranque le damos a opciones avanzadas lo siento pero tengo que decir esto haga esto solo bajo su propia responsabilidad si su ordenador da problemas a raíz de esto no me hago responsable no quiero problemas y bueno desmarcamos la casilla de cantidad máxima aceptar y luego reiniciamos cuando podamos para que surja efecto pues ya hemos acabado con este vídeo no olvide apoyarme por favor muchas gracias